Eh, Delsin, esa gente no está mejorando. Se mueren, tío. Eso no lo sabes. Yo no, pero los médicos que llegaron aquí cuando estabas fuera, ellos sí, dijeron que... que la única manera de sacar esos fragmentos es con la misma acción que los introdujo. ¿Qué? Ya. Pero fue a Augustín y su poder de hormigón. Ya. A la mierda, tío. Parece que tendremos que ir a Seattle a buscarla. Eh, un momento, ¿qué? ¿Te crees que la convencerás con tus encantos para que vuelva aquí? Hombre, ya sé que te diste un golpe en la cabeza, pero la última vez que estuvisteis juntos no es que hicierais buenas migas. ¡Var allí! Yo provoqué esto. Y voy a solucionarlo. Joder, no, Delsin, apenas te acabas de recuperar. Mira, ya sé que quieres ayudar, pero los médicos ya han dicho... Que la única forma de sacarlos es con el mismo poder, lo entiendo. Lo que significa que no necesitamos a Augustín. Solo su poder. Vale, ahora me he perdido. Soy una maldita esponja absorbe poderes, ¿recuerdas? Si tengo humo, ¿por qué no hormigón? Pero, ¿y si el humo fue solo de casualidad? ¿Eh? Piénsalo, ¿tendríamos que enfrentarnos a mil tíos del DUP para poder llegar hasta ella? Sí, seguramente algo sí. Te lo explicaré en el camión. ¿Qué camión? No tienes un camión. Ah, es mi camión. Sí, sí, mi camión, claro. ¿Cuál va a ser? Coño. Bien, ya sé cómo hacer esto, ¿vale? Nos plantamos allí, recargamos pilas en el bufé, succionalo todo, Conduit Power, pasamos por el Space Needle, que siempre he querido verlo, y volvemos para salvar vidas. ¿Y si cuando nos plantemos en la ciudad? La ciudad también se planta, ¿sabes? Ante nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que si Atel tiene medio millón de habitantes no muy entusiasmados con los bioterroristas que ya están ahí, ¿crees que te darán la bienvenida? No, pero yo voy a ser distinto, ¿vale? No iré a hacer lo que los demás, sino a salvar vidas. Seré como un superhéroe. Curaré a los enfermos y... ¿Crees que van a ponerte una alfombra roja? Despierta, hombre. Mira, no te preocupes de él, ¿vale? Arreglaremos esto. Te buscaremos una cura. ¿Una cura? Disparar humo con los dedos no es que sea algo muy normal, tío. Que no sea normal no significa que me haga falta una cura, ¿vale? Van Gogh no era normal. Gandhi no era normal. Sí, pero la gente no le tenía miedo a Gandhi, ¿a qué no? A la gente le dan miedo los bioterroristas. Esas ideas preconcebidas son gilipollas. ¿Qué es eso? Genial. Bueno. Ahora nos va a tocar andar. ¿Andar qué? ¿A dónde vas, eh? Mierda. ¿Has visto eso? Oye, si te lo estás pensando mejor, yo creo que... ¿Estás de broma? ¡Esto es asombroso! Esto es destrucción. Esto es autodefensa. La barricada la pusieron para atacarlos. Porque son bioterroristas. Pues no los detuvo. Ni detendrán a este bioterrorista. Viene mi pregunta. Con tanta cinemática, seguro que esto no lo ha dirigido Kojima. Como Las Vegas post-apocalíptico. Esta debe de ser la nave nobreza. ¿Coño? ¿Coño? Dios, Delsin. ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Bien? Estoy mejor que bien. Creo que he aprendido un nuevo truco. ¿Sí? ¿Olé? Oh, sí. Nuevo y muy mejorado. Delsin, esto no es mejorado. Intentamos arreglar los problemas que tienes, ¿no? ¡Añadir más! ¿Qué? ¿Crees que Augustine va a quedarse sentada? Para poder luchar con la reina del hormigón, tengo que mejorar. Eh, y yo espero evitarlo. Mira, podría haber otro modo de cazar a Augustine. ¿Y de qué forma? Venga, dime. Tengo algunos contactos en Seattle, ¿vale? Algunos en la policía. No, no, no. Este no es el punto en el que aparece Reggie. Y lo arregla todo. Eso no es lo que... Este no es tu problema. Es el mío. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Me oyes? Ah, perfecto. ¿Quieres ayudar a alguien? Búscate una damisela. Eso no. ¿Nadie? Por favor. Pues vale. Vamos los dos. Venga. No, no. Necesito... No eres super poli. Puedo pillarte cuando quiera. Vale, pero no te muevas de aquí. Y por Dios, no toques nada. No, ya se le está empezando a subir un poquito a la cabeza, ¿eh? Y tú vas primero. Vale. Vale. Definitivamente podría... Eh, lo estaba usando. Quizás solo tenga que rellenar el depósito de humo. ¿A dónde están el resto de poderes? A ver, por aquí. Por aquí para atrás no hay nada. Vale, este es el primero. Bien. Por aquí arriba. Nada. Uy, espera un segundo. Aquí seguro que no. No, 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 no. Bien, vamos a buscar. A ver si encontramos alguno de ellos. La verdad es que la cinemática ha sido bastante larga. Más de lo que me llegaba a pensar. Hostia. Encuentro los cuatro fragmentos antes de irte. Pues coño, ¿por dónde? Malditos. ¿Por dónde salto? Ah, vale. De aquí. ¿Vale? ¿Y ahora por dónde paso? Bueno, por lo que veo tengo que recargar el humo. Muy bien. Eso mola. Oh, sí. Esto servirá. Bien. Otro más. Y vamos a reventar el otro donde estaba. ¿Dónde estás, puto bicho volador? Hola. Lo he tumbado ya. No. Es hora de pillar otro subidón de esos. Venga. Dame, 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 dame. Ahí. Venga, vamos. Un autobús entero. Vamos a convencerlos para que abandonen el autobús, pero no quieren dejar los suministros médicos que llevan. Diles que aguanten. Yo los sacaré de ahí. Delsin, sé lo que estás pensando y ni hablar. Acabo de cargarme una flota de quadcopteros. Podré con lo del autobús. Destruir las plataformas. Coño. ¿Dónde está el autobús? ¿Qué dices? Resulta que hay una pared delante. No puedo pasarla. Vámonos, mira, ya está. Mejora de poderes. Bien. Requiero un fragmento. No tengo ninguno. Estoy imparable. Olé, pues ahora sí. Lo siento, Reg. El clamor popular no me deja oírte. Vale. Hecho. Ah, no, mira, falta uno. Vale. Venga, circulad. ¡Fuera! Delsin, no voy a... Uy, te he perdido. Le habré dado al botón de silenciar. Y ahora para dónde... Seguía por aquí, ¿no? Ahora, hecho. Parece que el resto del camino está despejado. Es hora de llevar este trasto derechito a Seattle. Bien. Pues nos vamos con el autobús ahora. Está nervioso él, hermano. Muy nervioso. Venga, Reg. Abre, vámonos. Tiene que ser una broma. ¿Hola? Delsin, tenemos un problema. Hay personas del autobús que te vieron haciendo tu espectáculo para despejar el camino. ¿Qué? Pues que te tienen miedo. ¿Qué? Te lo advertí. Los bioterroristas no es que sean... Muy populares. Entonces soy como Rosa Parks y quieren que me sienta en la parte de atrás del autobús. No, quieren que te sientes... Fuera del autobús. Mira, no quieren que estés aquí dentro, dale. Han dicho que si subes, ellos se bajan. Pues que se vaya tratando. Me da igual. ¿Crees que no puedo echar abajo esta puerta? No vas a hacer eso. Esta gente nunca ha visto a nadie como tú y están asustados. ¿Vale? Y no les culpo por ello. Se va a bloquear la puerta. ¡Vamos! Señor, deme un segundo. Mira, deja que les lleve al otro lado del puente y luego volveré a por ti, ¿vale? Serán cinco minutos. Venga, hombre, no puedo dejar que subas al autobús. Cinco minutos. Bajo de energía, pues vamos a buscar algún coche. Ya activa el seguimiento GPS en tu teléfono, por si nos separamos. Ah, ¿te refieres como ahora? Vale, ya tenemos mapa. Ya vamos a seguir por aquí. No puedo soltar. Suelta humo, cabrón. Sin energía. Muy bien, Dani. ¿Qué crack eres? ¿Y esto? ¿Qué coño es esto que les pasa a los coches? Atención. La demolición del puente 520 por orden del DUP dará comienzo en breves momentos. Todos los vehículos y personas deben abandonar la... Parece algo importante. Delsin, tengo a los de ayuda en... El DUP despejando el puente. Volverá por ti, así que... ¿Reji, estás ahí? ¿Qué está pasando? ¿Hola? Hostia, estas rayas... ¡Madre mía! Hay que intentar pillar un humo del coche. Porque si no, nos la van a liar, ¿eh? Y muy parda. ¡Eh! ¡Eh! ¿Necesitáis ayuda? ¡Oh, mierda! ¿Un bioterrorista? ¡Eh! ¡Es uno de esos monstruos! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡No! ¡Coño! ¡Ah, ya la curación rápida esta me va a venir de perlas! ¡Ah, tomar por culo! ¡Hijoputa! ¡Dispararme a mí! ¡Ozu a mí! ¡Solo quiero atravesar el túnel! ¡Venga, a fregar! ¿Cuántos? ¿Cuántos queréis venir? ¡Venga, otro más, otro más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Vale, vale! ¡Me rindo! ¡Vale! ¡No me hagas tacho! ¡Pulsa triángulo para someterlo y ganar karma del bien o cuadrado! ¡Vamos a ser buenos! ¡Oye, no todos somos unos monstruos! ¡Corre la voz! Yo quiero ser buena gente Soy buena gente ¡Ole! ¡Pues venga! ¡Vámonos! ¿Por aquí hay algún coche con U? ¡No! ¡Putos coches nuevos! ¡No! ¡La demonización del puente 520 por orden del DNG! ¡Dará conmigo inmediatamente! ¡No habrá más reídos! ¡Vale, no, 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 no! ¿Puedes ir por aquí? ¡No! ¿Vamos a intentar pasar por aquí? ¿Qué coño acaba de pasar? ¡Vamos, tío! ¡Contesta!